Nuestra presentación de hoy se llama Dejando ir el miedo y empezando a vivir Ahora, antes de empezar yo les voy a pedir de que tomen un momento para reflexionar sobre qué significa el miedo para vos, qué significa el miedo para ti y pueden escribirlo en el chat entonces pueden simplemente poner el miedo es ya sea que pongan una palabra ya sea que pongan una frase pero tómense un segundito para ustedes responder qué significa el miedo para ustedes ¿ok? ahora vamos a ir a lo que es la definición del miedo según Paul Ekman nos dice de que el miedo es una de las siete emociones universales una de las siete emociones universales experimentadas por todos en todo el mundo o sea que démonos cuenta que dice experimentadas por todos por todo el mundo el miedo surge con la amenaza de daño o sea que puede causar un daño ¿no? con la amenaza de daño ya sea físico, emocional o psicológico real o imaginario ahí quiero que prestemos atención real o imaginario porque a veces nosotros en nuestra mente podemos crear diferentes escenarios que nos den miedo ahora si bien tradicionalmente se considera una emoción negativa el miedo en realidad cumple un papel importante para mantenernos a salvo ya que nos moviliza para hacer frente a un peligro potencial vamos entonces a ver en qué parte del cerebro y fíjense que no encontré una gráfica bonita en español así que dejé la de inglés en qué parte del cerebro se da esta reacción pues que se da ¿no? este mensaje que envía el cerebro que precisamente se produce la respuesta de lucha o huida que es el flight or fight y esto sucede cuando el hipotálamo activa los sistemas simpático y suprarrenal cortical ¿verdad? entonces todas esas hormonas se disparan el cuerpo reacciona y se pone tenso sentimos el cuerpo cuando tenemos algo y nos da miedo vos sabes que lo sentís así por dentro tu cuerpo todo se pone tenso sentís que la sangre te corre a millón fluye rápidamente y te sentís así ¿verdad? luego la médula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina porque otras cosas que la gente puede sentir con miedo se te ponen las manos heladas se te ponen las manos heladas, los pies helados te puedes sentir un temblor interno y también te pueden dar hasta síntomas de náuseas, de mareos y todo eso porque el miedo puede ser te puede tomar todo lo que es la parte la dimensión física ¿no? ahora también se nos sube la presión se nos sube la presión y entonces esto hace de que el corazón también se acelere todo esto se basa en la percepción ¿a qué me refiero yo con la percepción? bueno, porque todo esto se basa a cuánto nosotros estamos prestando la atención y cuánto nosotros, cómo lo estamos percibiendo cómo lo estamos percibiendo entonces eso va a depender mucho también del tema si es real o imaginario porque el imaginario tiene que ver también cómo nosotros estamos percibiendo las cosas y si lo estamos viendo de una forma que nos está causando miedo o no todo depende de cómo nosotros lo percibimos ahora esta definición de la página goodtherapy.org dice ¿qué es el miedo? bueno es la respuesta de una persona al peligro y generalmente involucra muchas áreas diferentes del cerebro pero la investigación en el campo de la psicología que a nosotros nos interesa ha identificado la amígdala que está en chimiringuita la amígdala como fundamental en el procesamiento del miedo cuando una persona se enfrenta a una situación potencialmente peligrosa la amígdala es la que está encargada de enviar señales excitatorias a otras áreas del cerebro para garantizar que estas áreas también se vuelvan más alertas entonces todo ¿verdad? se pone activo en la parte nuestra del cerebro y entonces esta es una evidencia de la importancia de la amígdala para el procesamiento del miedo y han hecho muchos estudios al respecto para nosotros saber lo que está pasando en nuestro cerebro cuando podemos sentir así ese aviso ¿verdad? de que algo está sucediendo que te está dando miedo recuerda cuando hemos hablado del estrés anteriormente que pues ustedes saben yo trato bastante eso y trato mucho el miedo también porque son bastante similares en eso y hasta como se activan las áreas del cerebro ¿verdad? ahora los tipos de miedo que pueden que pueden existir ¿cuáles son estos tipos de miedo? bueno miren está el miedo al abandono el miedo al abandono está el miedo a la muerte y esto es un miedo que es real que por eso es que nosotros tenemos tanto tanto reto cuando hablamos de la muerte porque la gente no quiere escucharlo la gente no quiere oír hablar ni me digas eso no quiere oír hablar de la palabra muerte entonces ¿qué pasa? esto es uno de los grandes retos que tenemos al estar de duelo por la muerte de un ser amado porque la gente no quiere ni siquiera la gente que quisiera acompañarnos a veces no puede porque no quiere hablar del tema de la muerte porque cuando nosotros hablamos del tema de la muerte en referencia a otra persona nosotros estamos enfrentando el hecho de que somos mortales entonces ese el tema de tocar ese punto a mucha gente le da temor así que por eso no se hace el cargo de eso por eso ni siquiera preparan un testamento por eso ni siquiera preparan las los 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 arreglos verdad para el final de la vida ya sea el cementerio ya sea preparar un funeral antes como querés que sea tu funeral ya sea preparar las las directrices de avance con lo que uno desea que se haga con uno si uno no se puede comunicar si uno no puede comunicar los deseos dejarlo escrito qué es lo que querés que hagan o sea todas estas cosas son tan importantes pero tan importantes y no lo hablamos generalmente de los clientes que yo tengo yo les puedo decir que un un 20% máximo me dice que tiene todo listo la gente no lo hace no es costumbre por el miedo a enfrentar eso es bien importante luego el otro miedo que existe es el miedo a enfermarse nos da terror enfermarnos entonces a veces podemos caer hasta en excesos por evitar verdad enfermarnos porque nos imaginamos que algo puede pasar digamos ponerle que te viste un granito verdad en el brazo te viste un granito pero entonces ya crees que ese granito a lo mejor es algo más que a lo mejor se va a pasar algo en el brazo y que se va a infectar o que si no ni quiera Dios que puede ser te vas a ir a ver con el doctor pero a lo mejor hasta es un melanoma y entonces te va a pasar algo o sea a veces la persona crea historias con solamente verse algo o también y lo que es peor porque pienso que es nocivo a veces la gente se pone a investigar en el internet se pone a investigar que es lo que que es lo que que es lo que tendrán que es lo que habrá sido esto para ver todos los diferentes diagnósticos que existen y entonces uno se llena de miedo que a veces son infundados y no se aplica así que es algo que yo les súper recomiendo si tienen algo que no se sienten bien o algo eviten meterse a estar investigando lo mejor es preguntar al doctor ir al doctor en vez de uno mismo ya tratar de diagnosticarse y ver cosas o meterse en esos foros que a lo mejor nada tiene que ver con lo que está sintiendo ok luego el otro miedo que puede darnos obviamente es el miedo a estar solo que es bien cercano al miedo al abandono ves porque la persona a veces cuando está sola siente de que de que la abandonaron de que está sola por el abandono así de que esto es algo que nosotros también queremos prestar atención ahora créanlo o no está el tema de el miedo al fracaso el miedo al fracaso y también el miedo al éxito el miedo al fracaso y el miedo al éxito miren hay gente de que tiene tanto temor tanto temor de de fracasar que entonces no no intentan siquiera lograr algo que a lo mejor quisieran hacer pero pero no lo hacen porque le da miedo porque dicen ay no y si no me va bien y si meto la pata y si no entonces voy a poder con esto no prefiero ni siquiera tratar porque así si no me va mal pues bueno si no me va bien pues ni siquiera super porque no traté entonces ¿qué pasa? a veces perdemos oportunidades en la vida por ese miedo al fracaso miren si hacemos algo y no nos va bien no nos va bien y fracasamos entre comillas en ese proyecto ponerle que querías hacer bueno pues no te salió bien lo que querías pero que eso te sirva y en coaching nosotros decimos mucho es un feedback te da feedback o sea es una retroalimentación te da una señal te da una información que es lo que no trabajó para entonces probarlo de otra forma en el futuro sin embargo hay gente que no quiere hacer eso por miedo al fracaso y por el otro lado le da miedo el éxito porque entonces dicen ay no porque si me va bien entonces yo voy a tener a lo mejor digamos que quieren aplicar para un puesto en una para un puesto en una compañía que requiere obviamente mayor responsabilidad porque si te va bien y tenés éxito entonces eso quiere decir que es más demandante a lo mejor vas a estar más a la luz pública la gente va a estar más pendiente entonces dicen ay no todo eso me va a traer no quiero mi éxito así que podemos ver como la gente puede evitar cosas que hasta son positivas por el miedo al éxito luego está el otro miedo ay Dios mío espérense ya voy a poner aquí por favor les pido que se pongan mudo me pongan inmudo porque yo no sé quién ahorita estuvo diciendo hay unas cositas pero lo que pasa es de que si estamos si tenemos los micrófonos abiertos vamos a oír lo que está pasando al lado así que les pido por favor de que los pongan los micrófonos cerraditos ¿verdad? ok entonces ahora vamos es que alguien tiene el teléfono encendido y no sé quién es por favorcito apaguen el micrófono ok bueno ahora también tenemos el miedo a hablar en público tenemos el miedo al cambio porque estamos acostumbrados a lo usual permítame perdónenme un segundo que me tiene me tiene inquieta esa eso que estoy escuchando necesito ok necesito cerrar el micrófono de la persona que lo tiene abierto y no logro ver quién es ok ya hice aquí un mute vamos a ver quién más está que yo estoy escuchando ok espero de que con esto ya estemos bien ok perfecto disculpen pero que ustedes saben de que no me gusta que estén oyendo ningún ruido ahí en el en la parte de atrás ok ahora pues entonces vamos a hablar del miedo a hablar en público miedo a parecer ridículo esto es importantísimo que por favor pensemos en esto porque cuando nosotros tenemos miedo a parecer ridículos o a hacer el ridículo lo que está pasando es que le estamos dando importancia al que dirán estamos dando la importancia ay qué van a decir y qué va a pensar de mí y entonces qué es lo que sucede de que estás realmente en un espacio donde te está importando lo que los otros piensan de vos y eso pudiendo ver pudiendo lograr hacer algo a lo mejor maravilloso no lo haces porque te da miedo el que dirán o te da miedo lo que van a pensar de vos van a decir pero qué ridícula mira lo que hizo y mira esto así que miren saben qué yo les digo con toda mi alma entera mientras uno no le haga daño a otra persona y no te hagas daño a vos mismo por supuesto hay que hacer lo que uno quiere es la vida de uno a veces tenemos demasiados miedos a veces nos comparamos demasiado con otros y dejamos de lograr lo que quisiéramos ok así que es importante que prestemos atención luego está por supuesto el miedo al peligro inminente que eso es lógico eso es natural y es de esperarse que uno tenga pues cierto miedo al respecto ahora cuando nosotros hablamos del miedo a enfermarnos obviamente no no puedo dejar de largo de lado mejor dicho el hablar de el miedo a adquirir el virus el miedo a adquirir el COVID-19 o Delta o Omicron como se llame pues pero siempre la verdad sale de lo que es el COVID-19 y como esto vino a cambiar la vida como lo conocíamos porque es el miedo a enfermarnos miedo a enfermarnos miedo a contagiar a otros por supuesto también pero miedo a adquirirlo porque porque te da miedo digamos o enfermarte no querés que te dé el COVID-19 porque no sabes cómo te va a dar no sabes si realmente va a ser pues tan fuerte verdad que no que te dé leve sino que te pueda dar fuerte ni quiera Dios pues verdad que te puedas hasta fallecer con el COVID-19 por tanta desafortunadamente y tristemente por tantas muertes que han habido entonces obviamente la gente le da miedo entonces ¿qué pasa? de que limitan la salida no entonces yo no voy a ir a tal lado no yo no voy a ir donde hay mucha gente no si voy a ir a comer si no hay si no tienen para comer afuera no mejor no como no yo ya no voy a misa porque me da miedo estar en la iglesia o sea limitan la salida a veces no quieren a ver los nietos porque no andan jugando los niños no prefieren no verlos entonces ¿qué sucede? hay un cambio en la vida debido a este miedo también está el distanciamiento social que te da miedo dar un abrazo a alguien te da miedo sentarse muy pegadito porque se me puede pasar y puedo adquirirlo también está obviamente el uso de la mascarilla porque eso es una forma preventiva ¿verdad? por el dar miedo a enfermarte el cambio de estilo de vida es es palpable que lo tenemos y hasta o sea cambia cambia hasta los planes cambia hasta los planes si vamos a viajar si no vamos a viajar o sea será será algo seguro estaría a salvo como va a estar el aeropuerto y de donde voy a sentar voy a sentar en el pasillo voy a sentar a la ventanilla o sea es interesantísimo como te cambia como las cosas que has visto antes que ni siquiera le das importancia a nada de eso y el mayor reto diría yo porque todo esto verdad son son precauciones son acciones que uno toma para cuidarse y para cuidar a los otros ¿verdad? sin embargo el que yo veo un reto es cuando nos vamos a visualizar un futuro sombrío y esto ahí es donde nosotros tenemos control de nuestra mente porque nosotros podemos decir bueno ¿qué va a pasar ahora? qué miedo ¿cómo va a ser ahora la vida? qué horrible ahora con COVID ¿cómo va a ser después? esto va a ser espantoso ¿cuándo vamos a salir de esto? entonces empezamos a visualizar nos imaginamos algo tétrico algo tétrico ¿cómo va a ser el futuro? y no sabemos entonces ahí es donde yo les recomiendo que ese miedo infundado bueno infundado ahorita real es así sabemos pero ese miedo hacia un futuro que no conocemos vénganse a la aquí y a la ahora que eso es lo único que nosotros podemos controlar nos controlamos como nos cuidamos y eso es lo que está lo que nos toca nos cuidamos somos prevenidas prevenidos y precavidos y de esa forma vamos a lidiar con lo que nos toque nos toque vivir pero eso sí eviten irse a un futuro visualizándolo como algo sombrío porque la verdad que no conocemos el futuro no lo sabemos ahora en este momento te pido que penses en algo que querés algo que quisieras tal vez que has querido por un montón de tiempo y no lo has hecho por tener miedo o sea el miedo te ha parado ¿qué es esto? ¿qué podés pensar? sería bonito que si lo podés escribir en algún lado o sea si no lo querés compartir en el chat no lo querés compartir por supuesto ¿verdad? nunca tenemos que hacer nada que no queremos sin embargo me gustaría que te quede presente que lo escribas en algún lado en un cuadernito ahí en un papel o si no tu teléfono en las notas apuntá si se te vino algo que diga ay si yo siempre quería decir eso pero es que me da miedo es que me da miedo y uno dice y hasta el tono ¿verdad? que uno dice que uno utiliza es que me da miedo pero ¿cómo que me da miedo? ¿qué te hace tener ese miedo? ¿qué es? entonces uno indaga sobre qué es lo que nos está haciendo sentir miedo ¿qué miedos comunes de los que les enseño ahorita? ¿qué miedos comunes reconoces en tu vida? ¿cuáles de estos miedos comunes vos estás experimentando? ¿y cuál es tu reacción a estos temores que sentís? cuando vos sentís un miedo ¿cómo reaccionás? ¿cómo lo manejas? si es que lo manejas ¿cuál es su efecto en vos? porque eso también nos ayuda a entrar a nuestra introspección ¿verdad? para ver qué es lo que nos está haciendo sentir este miedo mire esto es en inglés pero es que en español no se aplica así que yo se lo voy a decir fear f-e-a-r es en inglés miedo entonces claro este acróstico pues ¿verdad? si diríamos sale en inglés en español no sale así que yo se lo voy a decir fear miedo en inglés entonces miren cómo lo ellos lo llegaron a definir a dar una definición bien bien práctica para aplicar de miedo falsa evidencia apareciendo real falsa evidencia apareciendo real por lo tanto muchas veces los miedos pareciera que es una evidencia de verdad que es real pero es falsa no existe ¿ok? para que se acuerden de esto a mí me encanta pues este acróstico definitivamente ahora miren lo que dijo el doctor Karl Albrecht él dice el miedo es un sentimiento de ansiedad porque prestemos atención que el miedo y la ansiedad son primitos hermanos ahí van de la mano cuando uno tiene miedo te da ansiedad eso ¿ok? y la ansiedad se puede producir por el miedo así de que prestemos atención cuando uno está ansioso si es por algún miedo que tenés ahí en tu subconsciente o tal vez muy consciente ¿no? entonces esto puede ser causado por nuestra anticipación de algún evento que a lo mejor no ha pasado por supuesto pero pensás que va a venir y ya anticipadamente ya tenés miedo o alguna experiencia que estás imaginando entonces miren el juego el papel mejor dicho que juega nuestra mente nuestra mente juega un gran papel en la anticipación que hacemos y también en la experiencia que imaginamos ahora ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? ¿qué vamos a hacer con este miedo? ¿en dónde queremos estar con el miedo? miren esta imagen cuando la vi me hizo que pensar bastante yo soy bien visual a mí me encantan las imágenes y yo estaba viendo esta imagen y yo dije ala que increíble porque esta imagen si yo fuera si yo fuera pintora y fuera una fotógrafa pues como esto y fuera a representarlo ¿verdad? como una imagen muy posiblemente podría ser algo así me gustó ¿por qué? porque esta es una muchacha que está dentro de un túnel oscuro está en un túnel está en una posición así como como abatida como de tristeza preocupada abatida está en medio de la parte oscura del túnel o sea está atrapada así es como lo veo yo está atrapada por el miedo en ese túnel oscuro sin saber que si ella llegase a confrontar el miedo podría permitir que esa luz que está aquí literalmente ¿no? el cliché este al final del túnel que esa luz penetrara e iluminara el túnel porque entonces está esa gran apertura si lograra decidir y se diera la oportunidad de ver que hay una salida al confrontar el miedo confrontar el miedo para sobrepasarlo porque muchas veces lo que hacemos con un miedo es ignorarlo no ahí está ahí está ignorándolo evitando enfrentarlo sin embargo lo que pasa es que lo que ignoramos no deja de existir está simplemente reprimido entonces ¿qué tal si empezamos a tomar esos pasitos ¿no? esos pasos para empezar a confrontar nuestro miedo y de esa manera podemos darnos nosotros la oportunidad de que entre más luz en ese túnel tan oscuro en donde podemos estar atrapados por experimentar miedo ahora miren esto que dice el miedo es una sensación necesaria creo que dice eso porque me lo está tapando allá arribita que puede vivir si una sensación de miedo puede ponernos en situaciones peligrosas pero vivir con miedo constante es igualmente peligroso yo no sé si ustedes experimentan eso pero yo me imagino que eso debe ser bien fuerte yo le contaba el otro día platicaba yo con mi hermana yo tengo dos hermanas platicaba con una de ellas y y hablábamos no sé cómo se llevó la conversación a caer en el miedo y yo le decía a ella es que el miedo es una de las cosas que menos me gusta sentir el miedo para mí es algo pero para evitar pues no o sea enfrentarlo y hacerle frente y aunque te cueste pero esa soy yo a mí evito sentir que algo que el miedo me vaya a vencer que el miedo me deje ahí atrapada en un box pues en una cajita eso le decía yo a mi hermana es algo si hay algo que realmente a mí no me gusta es el miedo porque el miedo nos puede limitar tanto el miedo nos puede paralizar y ya sabemos que todos tenemos miedo todo el mundo experimenta miedo eso es natural eso es humano diferentes contextos pero todos lo hacemos sin embargo lo que depende aquí es qué hacemos con el miedo o nos paralizan o más bien es que te te da el impulso es decir nada aquí vengo y aquí lo confronto eso depende de nosotros depende de la decisión ok porque como dice Luke Levin puede impedirnos vivir nuestras vidas al máximo puede causar estrés crónico que afecta nuestro bienestar físico ahora si vos querés enfrentar este miedo porque vos vas a sentarte y vas a decir bueno entonces qué quiero quiero seguir viviendo así limitada limitada con este miedo que lo tengo desde hace años y ahí sigo en el mismo lugar o quiero sentirme libre quiero sentirme realizada quiero sentirme feliz de haber enfrentado este miedo depende de vos si vos querés ser esa persona que querés ser que querés convertirte bueno entonces en vez de enfocarte en tus miedos concéntrate en tus posibilidades este dicho de Napoleon Hill me encanta ustedes podrán acordarse que Napoleon Hill es el autor del libro piensa y serás rico Think and Grow Rich un libro famosísimo que salió en el 29 creo que fue que salió 1929 oh my god ya casi 16 años y este hombre escribía de una manera pero tan que te tocaba así directo porque es rich y no solamente ser rico que te puedes hacer rico monetariamente sino también rico como persona desarrollarte y tener esa riqueza interna con todo lo que lográs ¿verdad? con tu pensamiento entonces él dijo esto antes de controlar las condiciones debes controlarte a ti mismo porque a veces estamos queriendo controlar todo lo que pasa por fuera ¿verdad? los factores externos sin embargo todo empieza con nosotros entonces esos miedos a controlarlos a confrontarlos para poder superarlos esta frase viene de un libro que se llama las trampas del miedo este es un libro que encontré maravilloso lo estuve viendo y me pareció excelente las trampas del miedo una visita a las dimensiones biológicas psicológicas y espirituales para desmantelar el temor paralizante y la tiranía y la tiranía del autosabotaje ¿qué les parece ese título? entonces dice que la única forma de no sentir miedo es quedándonos en el lugar donde nos sentimos seguros que muy probablemente es donde estás ahora aunque me riesgo a decir que no es el lugar en el que preferirías estar me encantó esta frase de este libro este libro está bien bueno porque él habla en este libro sobre cómo él logró lidiar con su miedo cómo él logró lidiar con su miedo así que se los recomiendo si a ustedes les gustara pues no se los recomiendo se ve buenísimo lo deben de tener también en común ebook entonces él nos dice dentro del libro Daniel Habif luego él es autor del bestseller inquebrantables ni siquiera vi cómo es pero debe ser buenísima y me voy a poner a investigar porque me gustó el nombre de ese inquebrantables entonces él dice que es hermoso atreverse equivocarse también ¿qué creen ustedes de esa frase? es hermoso atreverse equivocarse también así que eso es para para reflexionar sobre ello porque probablemente cualquiera diría equivocarse no es hermoso por cuando uno se equivoca uno tiene dos opciones o quejarte de que te equivocaste y permitir que eso te defina o tomar la equivocación como una oportunidad de aprendizaje eso es lo que nosotros podemos hacer cuando nos equivocamos lo que pasa es de que no nos gusta equivocarnos y menos reconocer que nos equivocamos pero equivocarnos es es parte de ser humano ¿no? así que me gustó cuando leí eso por eso se los puse ahí ok ahora vamos a ver los enfoques las perspectivas los enfoques que funcionan para manejar el miedo primero la terapia cognitiva conductual ustedes saben que eso es buenísimo para manejar los pensamientos todo que tiene que ver con los pensamientos en vez de estarnos enfocando en el miedo nos podemos enfocar primero como queremos sentirnos en vez de tener miedo entonces si uno puede decir bueno yo me quiero sentir calma entonces te vas a ir a los pensamientos o calmo te vas a ir a los pensamientos que te hagan sentir de esa manera ok luego las cosas que podemos hacer también podemos relajarnos podemos tener como un ritual de relajación corporal porque acuérdense de que el miedo está bien pegadito a la ansiedad entonces la relajación corporal te puede ayudar muchísimo si estás también experimentando ansiedad cuando uno hace ejercicio aeróbico ya saben que cuando cambiamos nuestro estado físico cambiamos nuestro estado emocional también importantísimo observa tus pensamientos cuando te sientas así con miedo inmediatamente en vez de decir ya tengo miedo otra vez no no juzguemos te vas para arriba y te vas a la mente ¿qué estoy pensando? observa los pensamientos que eso te está probablemente mejor dicho te está produciendo ese miedo que estás sintiendo y te hace un compromiso con vos mismo total que vas a lograr manejar esto aplicando todas estas técnicas también si hay cositas que quisieras tomar puedes tomar las gotitas esas de valeriana de la raíz de valeriana te lo puedes tomar en gotitas te lo puedes tomar como como té bueno a mi gente bella nicaragüense que está ahí entonces se pueden ir a naturaleza que una de las cosas primeras que yo hago cuando voy a Managua me fascina ir a esa tienda naturaleza María y Julieta naturaleza es una tienda bueno naturista ¿verdad? como dice el nombre pero venden divinidades divinidades de cantidad de cosas así de que ahí pueden ir deben tener todas estas cosas cuando yo he oído a veces que necesito equinacea cuando voy a Managua y siento así como que me quiere dar así un poco de catarro o algo brah siempre me ha encantado pues ir a esa tienda así que se las recomiendo también obviamente pueden prestar atención a la dieta de la forma como estás tomando evitar la cafeína porque la cafeína definitivamente nos nos pone más demasiado alerta a veces ¿no? entonces queremos estar más calmos cosas que podemos hacer también podemos hacer yoga podemos hacer tai chi podemos hacer una clase de meditación mira si queda una clase 10 minutitos que agarres para meditar para centrarte para estar en relajación total te puede ayudar muchísimo y también aplicar mindfulness mindfulness o atención plena para estar enfocada enfocado en lo que estás sintiendo y simplemente observarlo sin juzgar para saber cómo sentarte como nosotros decimos en inglés ¿verdad? sit nosotros decimos sentarte con tu emoción te sentás y literalmente te sentás y ya sentís que estás con el miedo solamente observarlo solamente sentirlo y de esa forma como uno va enfrentando de esa manera está bien ¿qué me está haciendo sentir así? cuando vos vas haciendo eso poco a poco sin agarrar lucha sin sin desesperarte decir no calma sentirlo te cambia la emoción te cambia la emoción ¿ok? ahora estoy pensando ahorita cuando le dije eso vamos a ver si en una de estas cuando haga la de las próximas series que empiezan en abril voy a voy a tal vez podemos poner algunas clases de meditación le gustaría me ponen el chat por favor si le gustaría o no porque de pronto puedo hacer una serie tal vez unas tres clases hablando de lo que es meditación o sea expandiéndonos un poquito en el tema ¿no? y podemos hacer una meditación también así que déjenme saber si eso es algo que le gustaría para yo proponérselos a la señora de la de la organización ok entonces ahora te pregunto ¿qué miedo querés superar? de todo eso que tal vez nombraste que escribiste ¿cuál quisieras superar? ¿cuál es el más importante que ese ticket te está limitando ahorita? ¿cuál quisieras superar? así que podés hacer varias cosas reconocer tu miedo para poder liberarlo reconocerlo validarlo procesarlo y lanzarlo ahora ahora ah bueno lo que aquí encontré ¿se acuerdan lo que les puse falsa evidencia que parece real? entonces aquí lo encontré lo que pasa es que lo dejé en inglés antes porque se veía bonito con los puntitos ¿ve? pero si quieren ustedes pueden tomarle una fotito a esa para que para que se recuerden ¿no? del tema de esto de la falsa evidencia que parece real ok ahora nosotros podemos hacer varias cosas también por nuestro lado para calmarnos si te sentís así que estás con una sensación como de pánico hacer ejercicios de respiración enfrentar tus miedos confrontarlos imagina imagina lo peor que puede pasar y vos estás aquí en este espacio en el que te encontrás a salvo luego mirar evidencia si tu miedo es real o no real acordándote de no tratar de ser perfecto porque la perfección no existe por lo tanto te puedes dar oportunidades de sobrepasar miedos al fracaso ¿sabes? o sea miedo a ser ridículo ante los demás hace cosas que de verdad querrás hacer y poder sobrepasar el miedo también ayuda para cambiar la emoción visualizar un lugar feliz un lugar lindo al visualizarlo que vas a utilizar tu mente vas a utilizar tu pensamiento te va a traer una emoción linda y también por supuesto lo que ayuda siempre que ustedes creen que saben que yo creo tanto en eso hablar sobre hablar como te sentís ahora este libro lo encontré en español y me pareció maravilloso es de la de la pastora Joyce Mayer y se llama y me encantó la portada miren que divina la portada hágalo con miedo se llama hágalo con miedo ármese de valor frente al temor y miren que la portada atrás al fondo es un león es un león como en los tiempos de antes que estaba el león o el tigre y entonces claro uno sentía se activaba todo en el cerebro para darnos la señal de miedo porque tenía un lugar para salir corriendo para que no te comiera el tigre no te comiera el león entonces miren que divino que puso eso de ella de portada está como bien subliminal de la forma como lo hicieron entonces ella dice esto valentía no es la ausencia de miedo sino avanzar en presencia del miedo avanzar en presencia del miedo así que hay que hacer una reevaluación y vos podés preguntarte ¿qué me hace sentir miedo? ¿qué es lo que a mí me hace sentir miedo? porque vos podés decir ok voy a reconocer que estoy sintiendo esto tengo miedo ok acuérdense no preguntar ¿por qué tengo miedo? no ¿por qué tengo miedo? no nos lleva a nada queremos preguntar ¿qué me hace sentir miedo? ¿es esto real o es una percepción nada más? ¿es un miedo que tengo ya desde antes? porque eso puede pasar también que a lo mejor tienes un miedo desde antes que no te está dejando simplemente vivir desde hace tiempo lo venís cargando ok entonces ahora por ejemplo a la aplicación de mindfulness aplicar la atención plena cuando experimentes miedo y sentate con tu miedo that's ok está bien observar miedo después de reconocerlo sin buscarlo sí vete vos aquí está el miedo ok respira hondo y concéntrate en tu respiración luego pensar en algo que te guste y notar el cambio que experimentes y esto lleva práctica una vez que estés practicando te vas a dar cuenta que fácil que se te da reafirmar lo que puedes hacer yo puedo vencer mi miedo yo puedo hacerlo confirmar tu capacidad para superar tus miedos y por supuesto el primer paso para poder hacerlo es que tener ganas de hacerlo por supuesto es lo primero querer hacerlo reemplazar en pensamiento tu mentalidad mentalidad lo que llamamos en inglés el mindset tu mentalidad a cambiarla miren que divino esa foto de esa mujer ante ese plantillo con los brazos abiertos que sensación de libertad más espectacular eso es lo que nosotros queremos sentir al liberarnos del miedo por lo tanto ten presente pensamiento emoción acción de acuerdo a como pensamos sentimos y de acuerdo como nos sentimos actuamos así que recuerden miren esto esta posibilidad de ver esta apertura desde la cima de la montaña vemos esa apertura con todo el sol de frente recordando siempre recordando siempre que solamente confrontando tus miedos podrás sobrepasarlos con esto llegamos al final de nuestra presentación mil gracias mil gracias por estar aquí y y y y y y y y y Gracias.